cuenta regresiva para qué bueno les voy a contar estamos abriendo la inscripción para la segunda corte de drones en el ámbito agropecuario por eso la cuenta regresiva a partir del cero ustedes ya pueden comenzar a inscribirse a todos estos cursos que estamos ofreciendo en pantalla mediante el siguiente link respeten las mayúsculas y minúsculas copien entre en el formulario e inscríbanse las capacitaciones son más de 13 son gratuitas son virtuales y son asincrónicas quiere decir que no dependen de un horario ustedes las pueden hacer cuando les parece y esta es la oportunidad para profesionalizarse en el uso de los drones en el ámbito agropecuario tanto en la investigación como en la producción ideal para estudiantes profesionales técnicos productores y pilotos de drones interesados en dar servicios a terceros los espero